Es una tienda que va a tener expuestos todos los productos de la marca, los mejores lomos, los mejores chorizos, el jamón más premiado del mundo, que es el oro. Un establecimiento con todos los productos ibéricos, con el producto de Bernardo Hernández, de Ber, es un prestigio para la empresa. También es una obligación para nosotros corresponder con una calidad muy alta. Estamos en la calle Fuencarral, es una calle de muchísimo paso. Por eso, creemos que es una manera muy buena de dar a conocer, con todo el turismo que tiene, nuestro producto estrella, que es el jamón. Es una forma también de mostrar que el producto ibérico se puede acercar a todo tipo de público. Existe un público gourmet y existe un público no gourmet que se puede permitir esto. Hay gente que se puede tomar una ración en un local como este por 9,50 euros. Nosotros estamos vendiendo los bocadillos de jamón ibérico de bellota a 3,60 euros. Entonces, yo creo que es un concepto asequible. Es lo mismo que cuesta hoy en día casi una hamburguesa en cualquier restaurante de comida rápida americana. Tenemos la gran ilusión y esta tienda, si sale bien, nos volcaremos todos para que sea la primera de muchas tiendas. El objetivo es intentar abrir más tiendas propias, incluso la idea de negocio es la franquicia, el franquiciar. ¿Qué hay mejor que un pan bueno, ya sea integral o pan blanco, con un buen jamón de bellota, que es sanísimo, es una de las cosas más sanas? Lo estamos implementando en España. Nuestros objetivos son, desde luego, implementarlos a todo el mundo. El jamón ibérico en el mundo es un producto que tenemos competencia, pero lo tenemos que dar a conocer. No lo conocen y entonces tampoco la gente lo pide, pero lo prueban y a todo el mundo le gusta.